Bueno, está conmigo en el plato una amiga que ha venido a decirme que... Hacemos un poco de rabia porque me ha dicho que están sus amigos preparando la hoguera en la playa aquí mismo en Retamar, mientras que ella ha venido aquí a verme y a contarme cosas interesantes y novedades. Mare Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que está bien eso? ¿Que tú van a ir a la tele y dejar a los demás montando el chiringuito? Pues yo estoy aquí pasándome lo superín. Lo he dejado a los pobres con todo el trabajo. Mira, lo has dejado con el trabajo, con el calor, porque aquí estamos fresquitos. Lo has dejado con el viento, aquí no corre ni chispa. Y tú aquí estás tranquila. Bueno, te agradezco que hayas venido. Porque hoy es un día importante para ti. Pues sí, la verdad, porque hoy ha salido un tema que he compuesto, Noches de San Juan, y bueno, dedicado a esta noche, y la verdad que estoy muy contenta. Es un tema compuesto por ti. Sí. Bueno, pues la letra va de eso, de la noche de San Juan, y bueno, a mí San Juan me parece una noche mágica, y pues la letra va dirigida esta noche a juntarnos con los amigos, a dejarnos de tonterías, de no tener peleas, de pedir deseos a las 12 de la noche, que eso no se puede hacer todas las noches, pedir un deseo. Y bueno, la verdad que para mí es una de mis noches favoritas del año. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú eres de pedir deseos? Sí. ¿Y se han cumplido algunos? ¿O no? Pues sí. Qué bien, ¿no? Y también saltar la hoguera y esas cosas que preguntaba antes. No, eso me da mucho miedo. Es que si te caes en la asapuas y la liamos, ¿no? Yo, hacer hoguera alrededor, se cambia de eso, pero saltarla me da mucho miedo. Hacer bien, hay que ser prudente en ese sentido. Bueno, el tema ha salido hoy y lleva horas, colgado en la plataforma y en las redes, ¿no? Pues lleva desde... Pues anoche a las 12 salió en Spotify y ya a partir de esta mañana a las 11 ha salido el videoclip en YouTube y bueno, ya también se puede escuchar en las plataformas como en TikTok, en Instagram, en La Historia y bueno, en casi todas las plataformas digitales. ¿Y qué tal la reacción de tus seguidores? Pues bueno, los tenía ya avisados de que iba a subir la canción y bueno, y del título, de lo que iba la canción, pero tenía muchísimas ganas de que lo escucharan y la verdad que le ha gustado mucho y bueno, y a mi familia también, que bueno, que siempre me apoyan y bueno, muy contenta. Bueno, yo tengo ya ganas de escucharlo. ¿Lo escuchamos juntos? Sí. Sí, bueno, lo escuchamos y lo vemos. Y vemos el videoclip de este tema que tiene que ver con esta noche de San Juan, compuesto e interpretado por María Hernández. Vamos a verlo. Noches de San Juan Salen las almas a volar, todo el cielo se ilumina, tiemblo de emoción, se me acelera el corazón, vuelan mariposas blancas. Sobre la arena nace el fuego, sobre el fuego vuela el alma, cada vuelo es un sueño, cada sueño es un sueño, una esperanza. Y por las noches salen las almas por las noches a dibujar los corazones, con fuego sale agua del mar. Y por las noches salen las almas por las noches a dibujar los corazones, con fuego sale agua del mar. Cuentan que hay una noche donde se ilumina el mar, donde la magia surge. En versión original, en versión original, sobre la arena nace el fuego, sobre el fuego vuela el alma, cada alma es un sueño, cada sueño una esperanza. Y por las noches salen las almas por las noches a dibujar los corazones, con fuego sale agua del mar. Y por las noches salen las almas por las noches a dibujar los corazones, con fuego sale agua del mar. Tiene un halo así también como mágico la canción. Bueno, pues, bueno, mi padre y yo le hemos intentado dar como algo así como de misterio en la melodía. Lo habéis conseguido, ¿no? Te has quedado así como muy mágica también, ¿no? ¿Cómo te surgió esta canción? ¿Cómo fue? Pues, la letra surgió, pues, pensando en eso, porque yo ahora mismo estoy estudiando fuera de Almería y, claro, todos mis amigos y mis amigas están aquí y, pues, poder estar con ellos otra vez, el inicio del verano, saber que ya vamos a estar juntos todo el verano y el primer día que vamos a estar juntos. Y, bueno, y esa noche de pasarlo bien, de risa y, bueno, y lo que comentaba antes de los deseos, que para mí es algo mágico. Qué bien. Y, bueno, y después con la música, mi padre empezó sacando una melodía con la guitarra y yo empecé como a trastear el piano y le digo, a ver, papi, cambian el sonido a un violín, a cello, a viola, e intentamos ir probando sonidos y le dije, vale, déjame ese sonido. Y entonces le metimos violines con el teclado y después una base que va todo el rato igual, que nos gustó. Y, bueno, y al principio la melodía era súper diferente, lo que pasa es que después de hacer esa base, pues la cambiamos. Mentira. Madre mía, no es tan sencillo parir una canción, ¿no? Hay que darle muchas vueltas, sí, señor, qué barbaridad. Bueno, estás imparable porque estás fuera, pero te veo anunciada con muchas actuaciones, ¿no? Pues sí, ahora, bueno, en la madrugada del 25 estaremos en la Alcazaba. Y el amanecer de la Alcazaba, ¿no? Sí. Ahora hablaremos también de eso. Y, bueno, pues con muchísimas ganas porque es un evento precioso y habrá un montón de artistas, un montón de actuaciones. Qué bien. Y, bueno... A partir de que madrugar o no acostarte. Yo creo que no me voy a acostar. Y después también tenemos otra actuación en Vica, después también tenemos Renadra, que son eventos que hacen de fiestas de las velas. Sí. Y, bueno, y también me presenté a Operación Triunfo. Eso, cuéntamelo, cuéntamelo, que eso te he visto en las redes y he dicho que se me va a la mar a Operación Triunfo. ¿Eso qué es? Pues eso es un concurso que hicieron por TikTok. Porque normalmente pues era el casting, hacía la cola en el casting, pero este año... Ha cambiado todo un poco, ¿no? Sí. Antes no había TikTok. Han puesto un Passive Brain utilizando pues eso, pues la novedad de TikTok. Y entonces de unas 30.500 personas o así, han seleccionado unas 300. Y con el Passive Brain como que ya no tienes que hacer toda esa cola, que directamente nos meten los primeros. Y, bueno, pues me contactaron, Noé Galera y el equipo, y la verdad que me hizo muchísima ilusión y con muchas ganas de hacer el casting ya. Pero tienes que hacer el casting todavía, tan solo que te evitas la cola y vas de las primeras. ¡Qué bien estaría eso, no! Pues sí, porque tenés que hacer la cola entre los nervios y esperar y mejor entrar directamente y, bueno, a ver qué sale. Bueno, tendría que salir que te cogieran, ¿no? Ojalá. Va a ser una edición especial porque es verdad que ahora se va a ver a través de las plataformas, a través de Brain, de Brain Video. Va a estar presentada por Chenoa, tengo entendido. Sí. Con lo cual va a tomar un aire diferente y, quién sabe, oye, si te vemos ahí. Ojalá, porque estaría chulísimo, la verdad. Ojalá, estaría genial, estaría perfecto. Bueno, pues avísanos para apoyarte desde el minuto uno, para estar todos pegados ahí a la plataforma para verte y para aplaudirte, editarte. Y la lástima es que después tú no nos vas a escuchar porque, claro, no se puede escuchar. Tú lo quitas la tele y... En fin, por lo menos la energía lo mismo te llega. Seguro. Bueno, para esta noche, ¿qué tenemos en la barbacoa? Pues no vamos a hacer barbacoa. No, bien. Tenéis en casa y os bajáis. No, vamos a pedir pizza. Porque, mis amigos, con la barbacoa, unos son muy delicados, otros dicen que es mucho trasteo. Y digo, mira, vamos a pedir una pizza y más tranquilo. Vamos a ver. Vamos por par. Delicados. ¿Quién puede ser tan delicado como para que no le guste la carne de la barbacoa, el pescado o lo que sea? ¿Quién puede ser tan gandul de decir que lo de la barbacoa es un trasteo? Y después, pedir una pizza. A mí la verdad que la idea de la barbacoa me encanta. Ah, te digo dónde he venido, Marc. Y te viene. Te preparo un choricillo. O una costilla o algo. Mira que una pizza. Una pizza anoche de San Juan. En fin, Marc, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Suerte con este tema tuyo, que lo va a petar seguro. Y sobre todo esta noche, tiene que sonar en todas las playas de Almería. Es el tema de Mar Hernández. Marc, muchas gracias. Gracias. Y suerte, suerte con lo de OT y con los polos y con todo.